Una madre de verdad no tiene 7 vidas, pero si es preciso, daría la única que tiene por sus hijos queridos. Te doy las gracias, muchas gracias mamá. Wynet Solutions desea un feliz día a todas las madres de Honduras, y en especial a todas las madres clientes de nuestra empresa de internet, que la pasen de lo mejor. Por gastarte tu salario de dos meses en un coche, te digo gracias, muchas gracias mamá.